Hola. Bienvenidos a mi canal Gossips and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi video y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi video. En un emocionante capítulo de su historia de amor, la encantadora actriz turca Afra Saraolu ha compartido detalles de su luna de miel junto a su esposo, Mert. Esta revelación ha generado una ola de alegría y buenos deseos entre los seguidores, quienes han seguido de cerca la relación de la pareja desde el principio. Afra Saraolu, conocida por su talento en la pantalla y su elegante estilo, ha llevado a sus seguidores en un viaje a través de su luna de miel, compartiendo momentos de diversión y complicidad junto a su amado esposo. A través de sus redes sociales, la pareja ha compartido imágenes y videos de su viaje, mostrando paisajes exóticos y momentos especiales juntos. En sus publicaciones, Afra Saraolu ha expresado su felicidad y gratitud por la oportunidad de compartir esta experiencia única con su esposo. Ha destacado la importancia de dedicar tiempo para celebrar su amor y fortalecer su vínculo mientras disfrutan de nuevas aventuras juntos. Los seguidores han respondido con entusiasmo y afecto a las publicaciones de Afra Saraolu, enviando mensajes de felicitación y buenos deseos a la pareja en este emocionante capítulo de sus vidas. Han elogiado la belleza de los lugares que la pareja ha visitado y han expresado su admiración por la conexión y la felicidad que comparten. La luna de miel de Afra Saraolu y Mert ha servido como un recordatorio del poder del amor y la importancia de tomarse el tiempo para nutrir y celebrar las relaciones significativas en la vida. A medida que la pareja continúa su viaje juntos, los seguidores esperan con ansias ver más de su amor y aventuras en el futuro. En medio de la emoción y la alegría, la luna de miel de Afra Saraolu y Mert ha sido un momento mágico lleno de amor, risas y recuerdos inolvidables. A medida que regresan a la rutina diaria, llevan consigo el brillo de este momento especial y la promesa de un futuro brillante juntos. Gracias por escucharme y ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.